¿Dónde estás, Elif? ¿Dónde estás? Déjenme volver con mi hijo. Solo es un bebé. ¿Así que te está dando problemas de nuevo? Ella nunca va a callarse. ¿Qué estás esperando, entonces? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ella no te ama, no te quiere. Pobre chica. Con el tiempo se acostumbrará a mí. Ella me aceptará. No tiene otra alternativa. Solo está gastando energías. Elif sentirá mi amor. Estoy seguro. Entonces nunca más volverá a hablar sobre Karaman. Bien, ahora tenemos otro problema. Estaba pensando en lo que dijo su doctor. Si la llevas al hospital, todo el mundo va a escuchar sus gritos. Tú y yo terminaremos en prisión. Te lo advierto, Maxut. Ay, Beisel, por Dios. ¡Alguien que me ayude! ¿Alguien puede oírme? ¡Alguien que me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! Ya basta, cariño. Para de gritar. Sabes que nadie puede oírte. Yo soy el único que puede ayudarte. O me sueltas o te largas de aquí. Elif, estás en mis manos. No tienes otra salida. Yo soy tu escapatoria. Si no lo aceptas ni cooperas, te juro que puedo matarte. De todas maneras, todos piensan que ya estás muerta. Así que no iré a prisión. No tengo nada que perder. Y así como Karaman te robó de mí, mi ley lo mataré con mis propias manos. Luego mataré a tu hijo. Ya lo verás. Así que mejor acéptame. Maxutno, te ruego que no los lastimes. Por favor, no los lastimes. Te lo suplico. Entonces harás lo que yo diga, Elif. ¿Me oyes? Hace un año jamás te hubiera lastimado. Pero las cosas ahora cambiaron. Te juro que soy capaz de matarte. Y también a ellos dos. No. Me sumergí en el mar. Puse mi vida en peligro por ti. Hice todo lo posible por salvarte, Elif. Gasté toda mi fortuna por ti. Pero si me clavas un puñal por la espalda, voy a enloquecer. Ahora presta atención. Te daré dos opciones. Si quieres gritar, adelante. Los mataré a los tres. La otra es que te quedes en silencio y dejes que te curemos. Y de esa manera, nadie más va a salir herido. Ahora tienes que decirme... ¿Qué opción eliges? Decide. No, 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 no. ¿Qué pasó, Maksud? ¿Lograste convencer a Liv? ¿Alguna vez ella no me ha hecho caso? Claro que no. Iré a ver cómo está. Doctor. Usted salió de la habitación y la paciente dejó de gritar. Espero que no le haya pasado nada. Sí, claro, anda. Seguro yo la maté. Idiota. ¿Qué vamos a hacer, don Maksud? Doctor, busque un hospital ahora mismo. De acuerdo. Necesitamos documentos de identidad. ¿Pero para qué? Porque decidí que quiero cambiar mi identidad a John Travolta. ¿Qué te parece? Solo es una pregunta. ¿Para qué te enojas conmigo? Primo, lo necesitamos para Liv. Hay que tomar precauciones por si acaso. Pero asegúrate de que sea de alguien que haya fallecido. Ah, ya entendí. De acuerdo. Doctor, quiero que haga otra cosa. No me pida que le dé tranquilizantes. Eso haría que los exámenes salieran distorsionados. No, no es eso. Cállese y escúcheme. Se me ocurrió una idea. Ahora bien. ¿Cómo te llamas? Mujian. Por favor, Mujian, necesito tu ayuda. ¿No ves cómo me siento? Solo quiero que me traigas un teléfono. Si puedo llamar a Karaman, él vendrá aquí a salvarme. Tengo un hijo de dos meses y medio. No pude estar con él. Debe estar muy mal sin mí. Aún no he podido estar con mi bebé. Por favor, ayúdame. Señora Liv, me revisaron cuando entré a la mansión. No puedo traer mi teléfono aquí. Está bien. Eso no importa. Puedo darte su dirección. ¿Podrías ir a buscarlo a su casa? Tampoco puedo salir de esta mansión. Solo lo hago dos veces por semana. Me quedo en la planta alta. Este lugar está protegido como un fuerte. Entonces... ¿Qué hay del doctor? ¿Crees que me pueda ayudar? No, él jamás lo haría. Olvídelo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señora Liv, ni siquiera puede moverse ahora. No puede salir de aquí. Nadie podrá encontrarla. Lo siento. Veinte días después. Ya está todo listo. Enfermera, por favor, cierra la puerta. No quiero que mi esposa se resfríe. Gracias. Ahora todos escúchenme. Enfermera, tu nombre es Ayla. Eres mi hermana. El nuevo nombre de Liv es Eineb y es mi esposa. Venimos de Ankara para realizarle una cirugía. Y luego nos regresamos. Recuerde lo que les dije en casa. Sigan con el plano. Los mataré. Liv, asegúrate de comportarte y no hacer ruido. Si no, ya sabes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Así me gusta, ojos bellos. Doctor, ¿a qué hora comenzará la cirugía? Estamos esperando nuestro turno, don Maxud. El quirófano no está disponible ahora. Entonces está todo arreglado, ¿no? Así es. Seré el médico en jefe de la cirugía de la señora Elif. Bien. Elif, escucha, espero que todo salga muy bien allá adentro. Comenzarás a caminar muy pronto. ¿Te das cuenta de lo que hago por ti? Trata de ser más agradecida. No quiero ningún error. Se la sacaré y se la daré a su esposo. Eso no, no puedo quitarmela. Bueno, supongo que puede quedársela. ¿Podrías hacerle ese favor? De acuerdo. Si tiene un significado especial para ella, se la dejaré. ¿Cuánto tiempo tardará la cirugía? Eso es algo que no puedo contestarle. El doctor es el único que sabe. Estoy un poco nerviosa, siento que no puedo respirar. Pronto le inyectaré un tranquilizante y se sentirá mejor. Abriré la puerta, creo que es lo mejor. Me siento muy mala. Mejor salga de la habitación. Una vez que termine aquí, la señora debe descansar. No, no, yo me quedaré con ella. Mi cuñada podría necesitar ayuda. Enfermera, haga algo, por favor. Señora, la paciente está inquieta, tendrá una cirugía importante y debe relajarse. Necesita estar sola, por favor, salga. No, no, yo me quedaré con ella.